En el último vídeo, precios como siempre, pues están hechos una puta mierda el sitio, y así continúa la historia. ¡Hola, mozalbetes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Not Tonight. Vamos a continuarlo. Hemos dejado por aquí justo al haber acabado una jornada de exitoso trabajo en el King's Pub, y hoy solo tenemos correo. Bueno, tenemos algo en el build también. Vamos a ver... Hoy parece un día de gestiones y tal. Vamos a ver qué se cuece. Primero tenemos una carta. Vale, se buscan vigilantes de puerta en el FireEyes. Prohibida la ropa de playa. ¿Puedes compaginar distintas tareas? Apúntate en Bouncer. Pues parece que nos ha llegado una oferta de trabajo justo a tiempo, así que estupendo. A ver, no respondas a este patatín y patatán. A nadie le importa lo que piensas. Alerta automatizada, apaga el alquiler antes de la fecha de límite. Lo vamos a pagar ya, no pasa nada. Tengo dinero de sobra además, yo creo que voy bien. Vamos a apagarlo. Tenemos todavía 3.800, casi 4.000 pounds de estos. Así que no tenemos ningún problema para que nos permitan quedarnos en Inglaterra al final del mes. En principio, ya veremos a ver. Y hoy, ya que no teníamos trabajo, pues vamos al Fire and Ice. Ardiente y gélido. Vamos a ver qué tal se nos da. Pensaba que iba a haber un poco de movida porque no había ningún evento y tal, pero no, parece que es simplemente un nuevo trabajo en un nuevo lugar. Y listo. Fire and Ice. El sitio por dentro mola, la verdad. Ahí estaba yo fingiendo estar en mitad de una conversación. ¡Oh! Tú debes de ser... Perdona, me da igual cómo te llame. Este llamaré 7. Todos los euros me parecen... Ni que fuéramos asiáticos iba a decir. A ver, puede sonar un poco... Eso... Racista, puede ser. Pero no, a ver, es cierto que nosotros a los orientales los vemos... Bueno, nos cuesta distinguir, ¿no? Sus rasgos faciales y tal. Y creo que... Es recíproco, quiero decir. Creo que a ellos también les pasa con respecto de nosotros. A ver, tiene lista. Tiene contraseña. Fire and Ice. Vamos a revisar la mercancía. Cielo santo. Bueno, no había más candidatos. Tú tratarás de no abrir la boca. No creemos que tu elegante acento euro moleste a los invitados. ¡Yo soy de Birming! Se previo de un sitio precioso, andando. Esto quizás es demasiado para ti, pero vamos a intentarlo. Lista de invitados, vips. Y nada de ropa playera. Mira que no pasa prohibida en el... Vale. Una mega bonificación. ¡Mega bonificaciones en plural! Podrás comprar una nueva carcasa para el móvil. Llegaos a este punto, acepto. ¿Y este ordenador qué? No, no. Solo mi vigilante jefe puede usar mi ordenador. ¡Uh! Interesante. Este también tiene un ordenador. Vale. A ver, tenemos gente que viene en lista. La cola de los invitados de la lista está a la derecha. Si el nombre de un cliente no está... Ahí estaba yo. ¡Oh, Dios! Otra vez. No, por favor. A ver, lo siento, 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 lo siento. Vale. Pensaba que me iban a dar alguna pista de eso. Es que tenemos vips y g. G no recuerdo lo que era. A ver, tenemos que verificar carnet. Lista de invitados. Ah, vale. Es que la lista de invitados no es lo mismo que vip. Vale, vale. Perfecto. Pues ya está. He entendido. Lista de invitados distinto de vip. Pues los vip vendrán por donde sean y la lista de invitados harán cola, supongo. Nada de ropa de playa. Ya veremos. A ver. Carnet, por favor. A ver, tú, ¿qué? Tú puedes pasar, yo creo, ¿no? No hace falta que tengan entrada. No. Venga, vamos allá. Carnet, por favor. Buenas. Tú puedes pasar. A ver, vamos a un momento a la cola esta de la lista de vips. Ya. Daniel Smith. Daniel Smith. Venga, puedes pasar. Vamos a la cola normal. Carnet, por favor. Dos colas. Esto se complica. Ya lo sabéis. Voy a dar prioridad a los vips hasta que tengamos los seis que necesitamos. Poppy Lane. Poppy Lane está también. Así que adelante. Oh, Dios. Viene alguien en coche. Este es de los vips. A ver, tú... Toma unos quesos. Venga. Venga. Y además pasa. Tú. Contraseña, por favor. Fire a night. No. Lo siento. No es exactamente eso. No es exactamente eso. Ya lo siento yo por ti. Buenas. Pues tú puedes pasar. En principio. Perfecto. Vamos a dejar pasar a un par más o uno más de esta cola. Y nos movemos a la otra. A la de los vips. Todavía están contentos en esa cola. Así que sin problema ninguno. Venga. Vamos a esta cola de aquí. Bueno, a la cola de los vips. No, perdón. De la lista de invitados. Darcy. Tú puedes entrar. Siguiente. A ver. Sophia Parker. Sophia Parker. También está. Puedes pasar. A ver. Carnet, por favor. Rapidez y eficacia. Isla Smith. También puedes pasar. Vamos aquí al vip. Contraseña. Por favor. Fire a night. Tú puedes pasar. Vale. Siguiente. Vamos bien, eh. Vamos bastante bien. Estoy bastante contento con cómo vamos. Adentro. Ahora será cuando cometa un error fatal. Pero bueno. La verdad es que se va complicando, eh. Se va complicando el juego. Pero bueno. De momento parece que tengo las listas controladas. A ver. Venga. Tú puedes pasar también. Vamos a la cola de la lista de invitados. Oh. Harrison Barker. Harrison Barker. Puede pasar. Esto de la lista de Easy Turn. Esta. Esto lo desbloqueamos en un momento. Yo soy a Barley. Pero no sé muy bien. No sé muy bien para qué servirá. Oh. No me fijé en la ropa. Cago en la hostia, puta. Lira Smith. Tú puedes pasar. Venga, Lira. Carnet, por favor. Venga. Rápido que tengo un vip. Rápido que tengo un vip. Un vip. Adentro. Tú. Contraseña, por favor. Fire a night. Puedes pasar. Venga. Siguiente. Cola de gente normal. Por dioseros. Dame tu carnet. Por diosero. Puedes pasar. Señor por diosero. Carnet, por favor. No entiendo cuál es la ropa. Bobby Taylor. Puedes pasar. Venga. No entiendo lo de la ropa, eh. Me fijé esta vez un poco para ver si tal, pero... No lo entiendo. Carnet, por favor. A ver, aquí está. Venga. Tú puedes pasar. No me parece ropa muy playera. Carnet, por favor. Ahí tienes. Ah, Lily. Perdón. Vale. Vale. Por los demás, evidentemente, no pueden pasar. Así que... ¿Tú no llevas ropa un poco playera? No. Pasa, anda. Supongo que son pantalones cortos y cosas así. Fire and Ice. Puedes pasar. Venga. La cola de la derecha ya no le voy a hacer ni caso porque ya no hay nadie más en la lista de invitados. Así que, pues yo que sé. Tú también puedes pasar. En principio... Supongo que serán pantalones cortos, ¿no? Y cosas así. En lo que nos tenemos que fijar. Esto vamos a tope, ¿eh? 28 hemos dejado pasar. Esto es, vamos, fabuloso. El mejor día que hemos hecho, yo creo. Jamás. O sea, con la de la derecha se puede cabrear todo lo que quieran, en realidad. Porque ya hemos dejado pasar a toda la lista de VIPs, así que... Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Perfecto. Oye, ni tan mal. Sí, supongo que serían, pues, pantalones cortos o cosas así que enseñen mucha chicha. Lo que no podemos dejar entrar. No sé. Bueno, vamos a ver qué tal. Oye, nos ha salido de puta madre el día. No te quejes. Buen trabajo. Bastante invitados y bien desnudos. Solo gente de baile. Aquí tienes tu paga. ¿Sabes algo de ordenadores? Mi antiguo vigilante jefe sabía usar este viejo PC. No hay igual, ese experto informático que siempre me llama me ayudará. Siempre sabe que tengo yo virus. Un virus antes de que yo me dé cuenta. Increíble. Ni siquiera estoy conectado a internet. Vaya forma más elegante de decir que te están timando, señor... Bastante inútil. Bueno. Pues vamos a ver. Hemos subido de nivel, ¿no? Hemos subido de nivel. Perfecto. Nuevo nivel. Nuevo nivel. Tenemos algo en texture. Vale. Mensaje automatizado de bounce. Ahora se ha alcanzado en el nivel 5. Y has desbloqueado lista de invitados versión 3. Pues me da igual. O sea, no voy a mirar las mejoras en que consisten. Ya lo descubriremos cuando tengamos que lidiar con la... Con la página. Con la lista de invitados, perdón. En cuestión. A ver, ¿hoy tenemos algo? Hoy no tenemos nada. Hay noticias. Es el mayor acontecimiento de la temporada. Albion I se enorgullece de patrocinar el baile de enero de este año. Y si todavía no tienen su entrada, no van a conseguirla. Pero si está en la lista, ahora estará preparándose para celebrar la independencia británica. Junto con el líder del partido Albion I. Nada menos que Simon Taubler en persona. Que intervendrá mediante una retransmisión en directo desde su hogar a vacacionar en Costa Rica. Me encanta. O sea, es que hacen unas críticas tan aceradas con estas noticias y con los comentarios de la gente y tal. Perfecto. Me parece estupendísimo. O sea, muy bien hilado todo. Hola, soy Dave del Kingshead. Patatín. ¿Tienes por casualidad el teléfono de Mirlana? No, Dave. Vale, tenía que probar. ¿Por qué quieres el teléfono de Milarna? La verdad es que no sé si lo tengo, ¿no? Bueno, y nosotros podemos ir al Kingshead, así que vamos allá. ¿Para qué querrá Dave? ¿Para qué querrá Dave el teléfono de Milarna? La verdad es que no tengo ni idea. ¿De qué conoce Dave a Milarna? O Mirlana. Es que cada vez la produce de una forma y yo qué sé. Estos de aquí estupendo dicen que quizás tenga que cerrar algo sobre no tener seguro en el tejado. Bueno, vamos a hacer todo lo que podamos para que no tengas que cerrar, no te preocupes. A ver. Esto es menos estresante, solo hay que evitar que entren en franceses. Es bastante más sencillo en principio que el sitio en el que hemos estado en el Fire and Ice, así que deberíamos de ir todo más tranquilo y tal. Lo único que por algún casual aquí siempre se me cuela más gente que en otros sitios que en teoría son más fáciles, pero bueno, que sé. Carna y entrada, por favor, aquí tienes. Vale, la entrada. Hoy es martes, bien. Venga, anda, pasa. Es por la puta entrada, yo creo, lo que me entretiene más, no lo tengo yo muy claro. Martes, bien, adentro, venga. Vamos a intentar ser súper rápidos, venga. A ver, tú, viernes, tío, vete de aquí, anda. La fecha de tu entrada está mal. Si vienes a no, la voy a dejar entrar hoy, ¿vale? Prometido. Si vienes a no, la dejo entrar. Hoy es martes, patatín, puedes entrar. Venga, adentro. Carna y entrada, por favor. Oh, es martes, te pareces bastante, entra. Estoy pensando en eso, en dejar entrar a Shannon. Tú entras, venga. La música no está nada mal. Después de la mierda del reggaetón, que soy hoy en día a todas horas. Yo que sé, por lo menos un poco de música así de esta más normalota. Yo que sé. Un poco de variedad, ¿no? Estoy esperando. Hostia, estos dos llegan iguales. Hay dos gemelos en la cola. Venga, adentro. Además, gemelos tal cual, ¿eh? Ah, ah, es martes. Anda, pasa. Zenutrio. Voy a intentar ir todo lo rápido que pueda, a ver qué tal... A ver qué tal va y si podemos ganar un buen dinero. Mierda. Carnesi no lograma. Cago en la hostia puta. Francés, no puedo. Y ofreciendo tu tenueza, es que tampoco, de verdad. Ya lo siento yo. ¿Quién te crees que eres? Pues el que no te deja entrar. Sin mayor historia. O sea, ni más. Ni menos, colega. Pasa, anda. A ver, carne de entrada, por favor. Vamos a ver. Estamos a medio camino, joder. Pensaba que la había vuelto a cagar. Vivo estresado, ¿eh? Vamos a abrir esto para dar unos quesos a la gente. Que hoy me siento... Hoy me siento generoso de quesos. A ver tú, ¿qué? La entrada. Paso de darte el queso. Va a ser que no. Fuérate. No quiero decirte lo que pasa. Más que nada porque duro un tiempo vital en hacer click dos veces para decírselo. A ver. Hoy es martes. Patatín. Tú vas a poder entrar. Así que toma unos quesos. Venga, dame la pasta y entra. Carne de entrada, por favor. A ver. Martes. Patatín y patatán. Tú puedes entrar. Esa musicota. ¡Mierda! A ver. Cago en la hostia, puta. Ya llevo dos fallos, ¿eh? Ya llevo dos fallos y esto me puede retrasar bastante ahora porque voy a tener que tener un extra de cuidado para no tener penalizaciones. Ay, qué mal. No me fijo bien. Me he distraído. Venga, tenemos que llegar al menos a la bonificación uno. Lo cual me pone más presión. ¿Cómo puedes pasar? Llevamos a una buena raza de gente. Se ve que voy mal de tiempo y tal. Y nos está viniendo gente que tiene todo en regla. Lo cual me hace todavía dudar más de que lo esté haciendo bien. A ver. Venga, tú puedes pasar también. Siempre hay algún detalle en el que no me fijo, ¿eh? De todas formas. Vale. Tú puedes entrar también. A ver. Tú también eres británico, no sé qué. Venga, pasa. A ver. Tío. Eres menor de edad. No tiene 18 años. Volveré luego. Volveré dentro de un año. Carre de entrada, por favor. Buenas. Venga. Adentro Tobías. ¿Cómo Tobías? Samet. A ver. ¿Tobías Samet era el cantante de Edgai, no? Fuera, gabachos. Venga. Fuera de aquí. Carre de entrada, por favor. Bueno, hemos llegado a la bonificación uno. Tenemos 40 pounds. 40 libras extras. Así que ni tan mal. Yo creo que nos podemos dar por bastante satisfechos, ¿eh? En esta noche. El problema es que aquí no cobramos una puta mierda. Porque el tío este es pobre, nos paga mal, ya no somos sus jefes ni nada. Esto es una mierda. Pero vengo porque me cae bien, en realidad. Ese es de trabajo ahí fuera. Has mantenido esto en marcha. Adiós. A ver el resumen. 60. Más 50. Tenemos los avisos, pero no nos han descontado. Así que no pasa nada. Vale. Pues 150. Vaya puta mierda. Vaya mierda de negocio que hemos hecho aquí. En fin. Venga, va. Vamos a pasar otro... Bueno, no. Antes de pasar otro día. Vamos a ver si... Si tenemos aquí alguna novedad. Ha bajado un poco nuestro... Hombre, ya somos vigilantes jefes de nuevo. Menos mal. Venga, ya está. Y no tenemos ninguna novedad. Así que perfecto. Ha bajado un poquito nuestro crédito social. Pero todavía estamos a 95 de 100. Así que con una noche que hagamos súper bien. Pues no pasará nada. ¡Hostia, la de la ropa! A ver qué quiere. Esta es la que nos vende ropa. Adelante, señorita. Bah, bla, 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 bla. Stony Hawk. Tú, cómprame algo. Mi hermano es un cabrón chantajista. ¿Crees que hago esto por diversión? No tengo que pagar... Tengo que pagarle cada semana. Perdona, tampoco es tu problema, ¿verdad, Kari? No. Sonríe, Lucía. Le muestra la nueva mercancía. ¿Quieres una medalla? ¿Te puedo dar una medalla? No puedo darle medalla, ¿eh? La medalla no puedo. Pero los chisers... Tampoco puedo darle los chisers. No, no puedo darle nada. Eh, sí. Voy a darle la medalla. Yo qué sé. De baile. No, no. Yo sé que te vende a ti cosas esenciales. Joder, no encuentro que venderle a esta muchacha, ¿eh? De verdad. Igual le tenemos que dar el USB en algún momento. A ella. Podría ser. El USB del King's Head. A ver qué quiere Dave. Hola, soy Dave. ¿Qué Dave? Me estaba preguntando si no tendrías la dirección de Mirlana. ¿Te refieres a mi vecina? Ah, claro, perdona. Ya está. Arreglado. Ya sabe cuál es la dirección de Mirlana. Podemos ir al Fire and Ice. Me gusta mucho, la verdad. Pero voy a ir al King's Head. Me gusta más. Me gusta más y además, insisto, creo que es el que lleva un poco la trama principal del juego. Así que eso es lo que me llama más la atención. De dinero vamos bien. Así que no necesito tampoco perder tiempo en ir a otro sitio por ganar más pasta. Puedo echarle un cable aquí a Dave. Un trabajo espléndido. ¿Has encontrado un ordenador que funcione? Si lo encuentras, conectan el lápiz USB. Y quizás lleguemos al fondo de todo esto. Vale. Vale, ahora tienes el lápiz USB. Ese es el primer paso. El segundo es encontrar un ordenador que funcione. Enchufa ese lápiz USB. Entendido. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque en el Fire and Ice tienen un ordenador que funciona. Así que eso va a ser lo que vamos a tener que hacer. De momento vamos a pasar aquí una noche a tope. Currando como los que más. Y haciendo un trabajo de puta madre. Y la siguiente noche a ver si podemos ir al Fire and Ice. Vamos allá. ¡Hombre! Viene un quesero así de primeras. ¡Qué guay! A ver, pasa. ¿Qué hay? Hoy es miércoles, sí, hoy es miércoles. Toma quesos, anda. Creo que ya se me acaban los quesos. Perfecto. Ya se me acabó la pasta. A ver. Pasa, anda. O sea, ya se me ha acabado el ganar pasta viniendo quesos. Quiero decir. Hoy es miércoles. Patatín y patatán. Puedes pasar. Venga. ¡Cámbale entrada! Por favor. A ver. Tú tienes todo en orden. Tú tienes todo en orden. Adentro. Voy a intentar fijarme más que el otro día. A ver si no la cago tanto. Miércoles. Adentro. Me gusta esta chaquetilla torera que trae la gente ahora. Claro, y española tiene que ser. Vámonos. Siguiente. Vale. Tú también puedes pasar, sinceramente. Así que perfecto. Tenemos 40 pavos extra, así que... Vamos a ver. Francés, lo siento. No puedes pasar. Tu nación está en la lista, mi tador. Ahí te quedas. Venga. Siguiente, carnet. Entrada, por favor. Venga. Adentro. Voy a intentar ir rápido que quiero la bonificación 2. Ahora ya además no tengo qué source quedar ni nada así. Así que podemos ir más rápido. Los de tu país no tenéis que entrar. Buah, este sitio tiene mala pinta. Si te hubiera mala pinta no habías hecho cola. Plomazo. Venga, anda. Tú pasa. Tú sí que puedes pasar. Tenemos que intentar no tener ningún fallito, por favor. Toma mi carnet. Eres francesa. Lo siento mucho. No puedes pasar. Además, vas vestida muy parecido a la de atrás. Eso es contraproducente para el negocio. Lo siento. ¿Yo? Sí. Tú. Eres la siguiente en la cola. Adentro, señorita. Eres la única de las dos que ha tenido suerte. A ver, tú. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes todo en orden? Parece que sí. Así que adentro. Carnet, por favor. Llevamos 10. Venga. Yo creo que nos da tiempo a recibir las dos bonificaciones. Si seguimos así. Si no empieza a venir gente con todas las cosas chungas. A ver. Eres francesa. Tú no puedes pasar. Lo siento mucho. No me molesta. No, no. Ese grito de desesperación y agonía demuestra que exactamente no te molesta. Entra adentro. Venga. Siguiente. Oh, aquí está. Otro francés. Me cago en la leche. Venga, fuera. Vivimos en una distopía. Es cierto. Vámonos. Estamos llenos. Ya me voy. Me hizo más gracia la primera vez que oí lo de estamos en una distopía. Dentro del juego. La verdad, se repiten un poco. Pero bueno, es normal. A ver. Es mucha gente. No pueden tener diálogos para todo el mundo que está haciendo cola. Al fin y al cabo. Adentro, colega. Venga. Vamos 14 de 20 que quiero conseguir. Vale, vale, vale. Miércoles. Todo en orden. Adentro, señor. Hemos llegado ya al mínimo. Yo creo que esta vez llegamos, eh. Llegamos a todo. Vamos bastante bien, sinceramente. Acabamos de llegar a la mitad de la noche. Ya casi estamos terminando de conseguir la segunda bonificación. Así que de puta madre. A ver. Otro francés. Fuera. Tu nacionalidad no es admitida. Eres idiota. Caray entrada, por favor. Sin problema. Vale, tú. Hoy no es viernes, colega. Fuera de aquí. Me voy a casa. Eso es lo que tenías que hacer. Borracha. A ver, siguiente. Miércoles. Hoy sí que es miércoles. Y tú puedes pasar. Ya me empiezan a poner más complicados. ¿Os dais cuenta? Siempre que habéis un poco bien, empiezan a venir ristras de gente que lo tiene todo mal. Va a ser que no. Vale, vale. Porque no tiene esas entradas, colega. A ver, buenas. Hola. ¿Qué pasa contigo? Pues hoy es miércoles y tú puedes pasar. Me caes bien. A ver, caray entrada, por favor. ¿Qué hay? Pues... Ay, que tú puedes pasar. Buen trabajo. Vienes igual vestida que la de atrás. Pues ese es el payaso del Booker King. Ambas. Anda, pasad. Sigo manteniendo mi política de que hay gente vestida. Igual es mala para el negocio. Pero aquí no he podido hacer nada por evitar. Hubo esta entrada. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Carne de entrada, por favor. A ver. Miércoles, patatín y patatán. Anda. ¿Ha contado? Espero que sí. Muy bien, pues 23. Muy bien, muy bien. Hemos conseguido todas las bonificaciones, creo, ¿no? Hemos conseguido todas las bonificaciones. Un extra de 40 pavos. Somos vigilantes jefes, así que tenemos un por dos. Así que creo que en el King's Path empezamos a ganar dinero de nuevo. Por suerte. Por suerte. Porque iba la cosa regular. A ver qué nos dice Teif. Has vigilado de miedo, euro. Chao. Y ya está. Eso es todo lo que me dices. A ver cuánto ganamos en total. Principal. Vale. Y el por dos. De puta madre. Perfecto. Pues nada mal, la verdad. Nada, nada mal. Vamos a... Vamos a hacer un día más. Porque tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar. A ver. Creo que mañana puedo ir a trabajar al... Querido social. Drogas vendidas, uno. Pero si son quesos. No es droga. Es queso. Es queso, tío. Es queso. A ver, ¿qué quieres, Dave? Ya tienes el lápiz USB. Solo necesitamos un ordenador que funcione. Ya sabes. Para enviar la grabación. Conecta el lápiz a cualquier máquina. Yo haré el resto. Hostia, no. Pero claro, hay un problema. Hay un problema. Y es que el tío del Fire and Ice no tiene internet en ese ordenador. Nos lo dijo antes cuando decía las tonterías del Firewall... No, el Firewall no. Que tenía un técnico informático que le decía que tenía virus de vez en cuando. Y ese tipo de cosas y tal. Y nos dijo ni siquiera tengo conexión a internet. Así que ese sitio no es al que tenemos que ir. Ese sitio no es al que tenemos que ir. ¿Qué otro sitio habría que tenga ordenador? Y que esté conectado a internet. Es que el Fire and Ice ya sabemos que no es, tío. A ver. ¿Mañana qué podemos ir? Es que ya solo nos quedan King's Head y Fire and Ice. Vamos al Fire and Ice para intentarlo. Vamos allá. Porque imagino que... Es que no lo sé. Ya os digo yo que en el Fire and Ice no debería de funcionar la cosa. No debería de funcionar la cosa. Voy a intentar informarme. Preguntando al señor este y tal. Es que además tendría que hacerme vigilante, jefe. Pero tío, no tienes internet. Tú no sabes de los ordenadores. Olvidaros, son los empleados de confianza por tocar eso. Y por si tienes alguna duda, tú no lo eres. Quizás si fueras mi vigilante... Vale. Y ese pues, ¿no? Vale. Muy bien. Perfecto. Vale. Todavía no puedo interactuar, ¿no? Son mi... Vale. Tenemos que llegar a ser vigilantes jefe, pero... Insisto, este hombre no tiene internet. En su ordenador. Bubbles, bobles. Es la contraseña. Vale. Bubbles, bobles. Que casi se me olvida mirarla y mal asunto. Todas las bebidas gratis con asterisco. Bueno, vamos a ver qué tal. Ahí tienes. Aquí no hay que tener entrada, ¿no? No. Solo necesitan estar en la lista y ya está. Oye, venga, gente. Madre mía, que no viene gente a este local, parece. Qué barbaridad. Pasa, anda. Adentro. No los he esperado un rato. Ahora, de repente, viene todo el mundo. Hay que joderse. Venga, adentro. Esperad un poco los de la cola de la lista de invitados. Oh. Adentro. Cuando haya tres, que es ahora... Ah, no. Pues tono de billa no es ahora. Tú pasar. Todavía están contentos. Así que puedo hacerles esperar un rato. Tú puedes pasar también. Bien. Vale. Ahora vamos a hacer un cambio rápido de cosas. ¿Vale? Vamos a darle la entrada a este. Nos vamos a ir a hablar con esta. Bubbles, bubles. Venga. Y vamos a ir aquí a la derecha a la lista de invitados. A ver qué tal. Al orden. A ver. Esther Grey. ¿Estás? Esther Grey. Esther Grey está. Así que adentro. Carne, por favor. Joder con la ropa. Es verdad, coño. Quírateis. Quita, coño, quita. Quírateis. Vale. Tú puedes entrar. Joder. Me toca mucho los cojones cuando se pone el bocadillo azul. Y no te deja hacer clic. James Roper. Tú puedes pasar también. Venga, hombre, coño. No sé a quién le estaba dando que no me dejaba darle. J. Jomper. Venga, tú puedes pasar también. Ya voy a la otra cola. No os preocupéis. Colegas. A ver. Luka Roper. Luka Roper. ¿Dónde está? Ahí. Puedes pasar. Tú. Contra sella, por favor. Bubble Bobbles. Puedes pasar. Venga. Vamos a la cola de la gente normal ahora. Uf. Es un poco agobiante esto, eh. No te digo yo que no. Adentro. Ya se ponen contentos. Menos mal. La música mola. No obstante. Yo haría cola para entrar en un local así. Posiblemente. Venga. Hemos llegado a un mínimo porque lo he oído. Ahí el sonidillo y tal. Vale. Tú puedes pasar también. Vamos a darle caña a esta cola hasta que se enfurezcan un poquito los de la cola del otro lado. Tú eres menor de edad. Lo siento. Y además tienes una ropa horrible. O sea. Que no. Fuera. Además eso viene sin camiseta ni nada, tío. Venga. A ver. Tú. Tú sí que puedes pasar. Vámonos ahora a este de aquí. Bubble Babble. Bubble Babble. Perfecto. Y ahora vamos a la otra cola. Y así vamos rotando y no perdemos mucho tiempo. A ver. Mickey Rose. Mickey Rose. Mickey Rose. Estás aquí arriba. Pasa. Venga. Siguiente. Toma. A ver. Pala. No sé qué. Eh. Tú. Pasa. Venga. Adentro. Veinte ya vamos ya, eh. A ver. Funny Rose. Mierda. No sé ni a quién le he dado. Funny. Funny Rose. Tú puedes pasar. Creo que he quitado a alguien de la lista que había entrado. Pero bueno. Tampoco pasa nada. A ver. Tú. Imogen Kales. O algo así. Tú. Tú sí que no estás en la lista. Ah. Sí. Sí que estás. Pasa. 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 Venga. Adentro. Siguiente. A ver. Poppy Hoskins. Poppy Hoskins. Venga. Tú puedes pasar. Vamos al VIP. Vuelve, vuelve. Adentro. Y nos movemos a otra cola. Estamos haciendo una noche de puta madre, eh. Perfecto. Noventa y tres. Patatín y patatán. Te pareces. Adentro. Venga. Muy bien. Veinticinco. En este sitio siempre hacemos un montón de peña, macho. Adentro. La Pamela no sé si es playera o no, pero bueno. ¿Pamela? Adentro. ¿Pamela? ¿Se dice Pamela? Creo que me he ido. A ver. Tú. ¿Qué? Patatín y patatán. Venga. Venga. Entra, anda. El otro que se va a hablar en la lista de VIPs. En la cola de invitados. Perdón. No podría entrar porque va... Va con el pecho descubierto. Así que de eso nada. Me empiezo a fijar en esas cosas también. Pero vamos. Hasta ahora no me he fijado ni una. Todos los que han venido vestidos de playa, todos han entrado. En fin. ¿Qué tal? Casi me has impresionado de ir fuera. Euro. Casi. Ojalá tuviera algún vigilante jefe de confianza para que mirase este ordenador. Desde que instale... Hipnos. Las cosas han... Hipnos. Vale. Malditos ordenadores. Vale. Pues asciéndeme, cabronazo. Este hijo de puta no quiere ascenderme. Vale. Pues tenemos que trabajar aquí algunos días más, supongo. Hasta que nos ganemos la confianza del... Eh. Tengo calefacción. Desde cuando tengo yo calefacción. Es más, podría gastar un... Podría gastar un poquito de dinero en... En adecentar el piso, ¿verdad? Vamos a hacerlo antes de terminar. Venga. Piso. Estuf. O sea, staff. Cosas. Estuf. Estufa. Estufa es la que tengo ahí. Vale. Podemos... Cambiar la carcasa. Por un euro style o por un british style. Nada. No puedo... No puedo... Las paredes. Esto es lo que quiero cambiar. La pared de la casa. Vamos a poner esta que mola. Que te cagas. Este piso ya está de puta madre. Muy bien. Vamos a pasar el día y lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo veremos a ver cómo continúa el tema. No hemos avanzado mucho en este, sinceramente. Algún... Bueno, hostias. Espera, que... Nada. Eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Que si no nos liamos. Simplemente hemos obtenido el... El USB de Dave. Del King's Path. Y... Insisto. Me raya un poco el hecho de tener que utilizarlo en el Fight Anist. Porque ese sitio ya nos han dicho que no tiene internet. Y se supone que el USB lo tenemos que conectar a internet. A algún ordenador con internet y tal. Para... Para publicar la información de él. Las grabaciones que hay en él y todo eso. No lo sé. La verdad es que no sé muy bien cómo haremos. Igual es que luego nos ponen en internet o cualquier cosa. En fin. Ya lo iremos viendo, supongo. Un saludete. Un saludo. Un saludo.